hola amigos qué tal cómo están bienvenidos esto el canal de youtube se llama reacciones musicales la más cordial de las bienvenidas y la primera vez que llega por acá ojalá que la pasen muy pero muy bien como siempre con la invitación a que se suscriba que le dé like al vídeo para que más gente no sólo conozca a nosotros sino que también conozca a las bandas oa los cantantes oa los artistas que usted me recomienda y en esta ocasión la banda es dos minutos ellos son de argentina y lo único que sé es que su música es punk así es que a mí me gusta el punk no le presto mucha atención a la letra pero me gusta punk yo sé que la mayoría de las canciones punk pues son canciones con crítica a la sociedad la política de todo eso pero no sé vamos a ver de qué se trata esto de dos minutos mi primera experiencia con esta banda y el tema se llama ya no sos igual no sé ¿Qué? ¡Gracias! 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 Tremendo, tremendo, tremendo Esta de dos minutos Como me ha gustado este Ya no sos igual Pero como me ha gustado el sonido de esta banda Esta guitarra está increíble Que más queda por ahí De dos minutos que usted quiera recomendarme Háganlo ahí en los comentarios Y con mucho gusto de futuro No dejemos pasar mucho tiempo Cualquier otra banda de música punk en español Que usted conozca Y que pues bastante gente conozca Pues déjenmelo saber en los comentarios Y aquí le vamos a dar calidad Por ahora me voy Dale like al video para que más y más gente Siga escuchando a dos minutos Y también a nosotros un poquitín por lo menos